Sí, lo anunciamos. A las 8 estaba previsto una conferencia de prensa. Las palabras del PRO después de las elecciones del día de ayer. Daniel Castaño, ¿dónde estás? Buen día. No tuvimos mucho tiempo para descansar. Buen día, Lourdes. La conferencia de prensa, quien es el dato de libertador, que van a ofrecer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente por el PRO, Mauricio Macri, conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta, quien acaba de ser confirmado ayer por esa agrupación política como el candidato a jefe de gobierno. Está hablando Mauricio Macri y lo escuchamos. Se volvió a votar en absoluta tranquilidad. Tuvimos las primeras PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos de haber impulsado este instrumento que le da transparencia a la elección dentro de los partidos. Y bueno, lo que sí tardó un poco, porque es la primera vez que hacíamos la elección y que había una impaciencia en los medios de comunicación que estaban acostumbrados a otros horarios de los recuentos, pero bueno, son muchas variantes. Y aparte, acuérdense que está el tema de los comuneros, que complica todo muchísimo, porque son muchas listas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona la que viene, que es por... Debutamos con la boleta única electrónica, que estaba ahí en los comicios para que los votantes se vayan interiorizando. Ahí también tendremos seguramente, por ser la primera vez, algunos inconvenientes, pero apostamos a que a partir de este instrumento también las cosas se van a agilizar, se van a transparentar. Y aparte vamos a dejar de imprimir papel inútilmente, contaminando el medio ambiente. La verdad que el sistema que tenemos de elecciones en Argentina es muy obsoleto. Y ojalá que algún sistema de este tipo se pueda implementar a nivel nacional. Bueno, si nos toca el honor de gobernar la Argentina a partir de diciembre, no tenga dudas que vamos a cambiar el sistema electoral en términos de un instrumento para la votación más transparente, más ágil, como es la boleta única que realmente está funcionando. En Santa Fe, más allá de los errores que hubo, ha funcionado. En Córdoba también, en Salta también. Así que estamos apostando a que esto va a mejorar. Pero bueno, buenos días de vuelta. Y acá estamos con Horacio, con Diego, con Frank Quintana, listo para contestar las preguntas que tengan. Buen día, Fernando Menéndez de Telefe. En primer término, preguntarles, en principio, al jefe de gobierno, bueno, qué expectativas maneja con este resultado de una victoria en primera vuelta. Y en segundo término, qué estrategia piensan afrontar aquí en adelante, sobre todo respecto a los votos de Gabriela Michetti, que según algunos analistas ya observaban anoche, en parte podrían ir al segundo favorito, a Martín Lustó. Bueno, empiezo yo y después cada uno expresa su visión. Primero, estamos muy contentos, ¿no? Más del 47% cerró. De los vecinos de esta ciudad nos han apoyado, demostrando que esto que hemos armado funcionó. Este gran equipo que hemos hecho junto a ellos ha generado un enorme apoyo y esto va a continuar. Y esperamos realmente seguirles mostrando. Horacio y Diego van a caminar mucho estas semanas por delante, comentándoles todas las propuestas que tenemos para hacer. Porque la verdad que, como decía anoche, mi expectativa es que bajo la conducción de Horacio el equipo siga trabajando de la misma manera y como ya el equipo está muy asentado, ha tomado velocidad, el desafío es que los próximos cuatro tienen que hacer más que nuestros últimos ocho. Porque realmente tenemos muchísimos proyectos valiosos y se puede, créanme que se puede, sobre todo si la ciudad accede de vuelta en plenitud a financiamiento del Banco Mundial, del BID, que te permite financiar transformaciones a largo plazo. Hay una enorme cantidad de proyectos, así que espero y estoy confiado que en 5 de julio vamos a tener un enorme apoyo de la gente, igual o mayor al que ya hemos tenido. Así que si es primera o segunda vuelta, se está cerca, pero es difícil saber. Es difícil saber y todos los votos que recibimos ayer son los votos del PRO. Yo les dije el primer día, el domingo gana el PRO con el candidato que fuese y eso es lo que sucedió. Así que en ese sentido estamos muy tranquilos y esperamos recibir votos de otros candidatos que no han continuado, es al revés. Sí, también dentro de los votantes, tanto de ECO como del Frente para la Victoria, hay mucha gente que valora el trabajo que venimos haciendo en la ciudad, con lo cual aspiramos también a crecer con algunos de ellos, ya sea de los candidatos que no llegaron a la final o incluso de los candidatos más votados. Una cosa es la elección de la PASO, pero dentro de esa gente, yo lo he visto caminando por la calle en la ciudad, hablando con gente, con Diego, lo hemos visto mucho. Por ahí hay gente que quería elegir en esta primera instancia alguno de los candidatos en la PASO, pero igualmente ellos valoran gente que por ahí ya no se inunda más por las obras que hemos hecho, gente que viaja en el Metrobús más rápido y más segura, gente que está más segura en su barrio porque está en la Metropolitana. Con lo cual, con la alta valoración que tenemos de la gestión de la ciudad, sentimos que podemos aún crecer en la cantidad de votos. Buenos días, Gonzalo Asís, de TN Canal 13. Dos preguntas quería hacer para Mauricio Macri de Horacio Rodríguez Larreta. La primera, saber si Mauricio Macri evalúa, reofrecerle a Gabriela Michetti la posibilidad de participar junto con usted en la fórmula presidencial. Y en segundo lugar quería preguntarles por el candidato que quedó mejor posicionado en segundo lugar, me refiero a Martín Lustó, que es el candidato que puso Elisa Carrió, que es una persona que participa junto con Mauricio Macri a nivel PASO en el mismo sector, en la Nación. Lustó fue bastante crítico de la gestión del PRO en la Capital Federal, pero es el candidato apadrinado por Elisa Carrió. ¿Cómo van a hacer para capitalizar este próximo paso electoral, teniendo en cuenta lo que recién preguntaba nuestro colega? Hay muchos que creen que hay votos de Michetti que pueden migrar a Martín Lustó. Bueno, un poco se superpone con la pregunta de tu anterior colega. Yo insisto en que los votos de ayer son votos del PRO, que tienen que ver con lo que hemos hecho y con lo que queremos seguir haciendo. Y confiamos en que los vamos a incrementar. Acá hay, por ejemplo, yo la escuché en alguna parte de la campaña a la doctora Ocaña y ella fue elogiosa en nuestra gestión, reconoció muchísimas las cosas que por supuesto siempre hay que mejorar. Yo le doy la razón a ella y a todos los candidatos en el momento de las críticas porque sentimos que hemos hecho mucho, pero hay tanto por hacer que, bueno, bienvenidos a debatir cómo se sigue trabajando. Así que estamos confiados de eso y vamos a trabajar en esa línea. Cerca a la gente, recorriendo, comentándoles y ratificándoles nuestra enorme vocación a seguir haciendo. Haciendo para que dentro de las mismas tareas y los distintos temas, la gente pueda vivir mejor. Con respecto a Gaby, ella claramente se refirió al tema en su momento y anoche también, que no se sentía que era un cargo para ella, pero una persona tan valiosa, tan reconocida y querida, dentro y fuera del PRO, siempre va a tener enorme responsabilidad de futuro, además de que hoy es senadora de la Nación. O sea, claramente ella continúa siendo la senadora que nos representa a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los argentinos. Y en la Argentina que soñamos construir va a haber siempre mucha tarea por realizar. Así que estamos contentos de seguir contando con ella. Continúan contestando el jefe de gobierno Marvin Zobacri y Horacio Aureo Ararreta. Dispongan ustedes del aire, compañeros. Daniel, ahí estamos entonces en el lugar en donde se dan las declaraciones. Claro, el día después ya con los resultados en la mano, porque fueron como cuatro horas después de que cerraron los colegios electorales que no funcionaba la página, justamente donde se publicaban los resultados y la ansiedad iba creciendo. Conocíamos entonces la palabra en vivo de Mauricio Macri. Momento de hacer una pausa muy breve. Ya regresamos.